Los negros quieren ser como yo cuando sean grandes Muchos hablan mal pero ninguno autófono es un cobarde Esos negros son unos lava tapas Solo se hacen los rappers si te tiran la sangre Vos estarías en la calle si te dan un caso Te ponías a dar detalles negros vos sos rata Y si te hablas de nosotros, guacho, la vida mata Se fue para Los Ángeles con los negros fumo sasa Saltando por los detalles yo te veo en boca de tus gatas Me pudo que malgasta, ellos tienen municiones pero siempre las malgastan Me compro 6 cartuchos, más de 3 van a tu cara La roda mía, la máscara No me van a quien más caso, si hacen lo suyo se mascaran Estoy en el bajo, vacuna dominicana Hoy en día hay mucha puta queriendo darme de amor Demasiados giles con cuchillos, no siento desmor Tantas llaves, pocas puertas voy a quemar a calor Tantas veces fumen mal y que ya no siento dolor Tantos colores, tantos vasos Puta al hijo, el que tiene el mejor color Dame 800 gramos, se que es bueno por el olor Pirinele, puta tengo notas pesadas en kilogramos Me DJ, tengo una colora que fumaba No viro tanguita puta, tose con lo que yo falo Tengo palo, no soy malo, es defenderme mano a mano Puedo agarrarte del cuello puta y asustarnos nos vamos Nota